La noche son un piso de tus hombros Sabes como te duele estar aquí Si de nuevo voy, voy a estar a tu lado Como tu día se volvió a ver como estás Así fueron tan buenos para levantarse y grabar los trastes Ahí Y de la vuelta, encima de la vuelta Cuando cae el remolimiento Por ti, con tu mano Tú sabes como te duele Amor no lo he hecho Si de nuevo voy Ahora que está a tu lado Nunca solo te perdón Por un instante en tu cuarto Desde que tú no hiciste sufrir Por su pueblo tú no hiciste morir No sigo a tu mundo, no te voy a decir Y dice una, dos y... Y... A ver... Diana no sabe voltear Hacer señas Ok, a la cuenta de tres Va a la cuenta de dos y dice Una, dos, dos y media, dos tres cuartos, dos tres octavos Y a las, y a las, y a las, y a las tres A las, y a las tres cuartos, dos 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 tres cuartos,